Hola mis queridos Chilpayates, ¿cómo están? A mí me dicen el Oscar, soy y el día de hoy continuamos la aventura aquí en lo que es Veracruz, ahora estamos aquí en las cascadas de Egypantla y bueno ahorita vamos a almorzar aquí con los locales. Es un senderismo como de 250 escaleras, o sea nada más a practicar ahorita senderismo. Bueno ya estamos bajando aquí a las cascadas de Egypantla y cabe mencionar que en estas cascadas fue donde se grabó la película de Apocalipto, porque aquí es donde lo iba persiguiendo el Azteca y el vato se tuvo que aventar. Estamos aquí abajo de la cascada y nada más está cayendo un chilo de brisa. No, vamos a acabar bien empapados. Ay no, me traqué más. No, ya traqué. Ah no, no. Güey, aquí ya. Sí, pónganse. No chingues güey, cabe bien empapado nomás de estar ahí abajito, ay súper. O sea, hay muchísima brisa güey. Pero bueno, nos refrescamos aquí un ratito. Y les digo entonces, en la película de Apocalipto de allá arriba, saltó el, pues qué era, no me acuerdo si era Maya o Totonaca o no me acuerdo qué sería, pero de allá arriba se aventó el vato güey. Entonces bueno, ahorita vamos a subir y vamos a ir a un mirador que está por allá arriba y creo que no se va a ver nada. Y bueno. Aquí tengo evidencia para la mamá de Fátima. Anda, compre y compre cochinadas. Bueno, son puros. Entonces. No sé si se los voy a fumar o qué onda. Pero bueno, ya estoy todo empapado amigos. ¿Estás empapada? Leve. De bajada está chido, fácil y rápido ya de subida. Pues. No tanto. Chequese todo lo que falta por subir. Mira, va a ir. ¿Cuál fue? Ay, con computadora. Pues sí, pero no sé. Pregunta de que cómo grabarían la escena de Copa de Apocalipto. No creo que se haya aventado, la verdad. No veo. Yo digo que era un superhéroe. Un extraterrestre mayo. Eran aliens. O lo vanes. Gracias. Yo digo que los dioses le ayudaron. Los dioses le ayudaron. No sé si para que lo que le. Ah, era un extraterrestre. Y nadie. No sé nada. Está muy chido aquí amigos en Ayipanta. Muy bonito, muy recomendable. Nada más que hay mucho comercio, pero bueno, eso en todos lados. ¿Dónde hay gente? No mames. Houston, tenemos un problema. Se mareó. No, le da miedo a este coche. Ah, y se me ha gustado el coche. Se asustó. Ah. ¡Ahhh! Bueno amigos ya llegamos aquí a la laguna de Catemaco vamos a subirnos a las ganchitas y luego vamos a ir a ver los monos los araña y los macacos y luego ¡Toma! ¡Y ya! ¡Ah! ¡Y a nadar! ¡Ahí está la laguna! ¡Ahorita se las enseño! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas Oscar? ¿Qué le quieres decir a los chilpayates? Nada más que los quiero mucho a todos. ¿Los quieres ver triunfar? Los quiero ver triunfar. El buen isma naturalístico amigos. Y aquí estamos en la laguna de Catemaco, listo para subirnos aquí a las embarcaciones que se ven ahí. ¡Está grande esta madre! ¡Mamá! Álmaker Y el aire Aquí parece que Bueno amigos, aquí nos van a aplicar una mascarilla para que se nos quite los fails. ¿Y qué más nos van a hacer? ¿Que la limpia? Ah no, la limpia. Cállate. ¿Puedo dar mi opinión? ¿Review? ¿Cómo se dice? Como mi... No, como... ¿Reportaje? No, como... Testimonio. Testimonio de vida. ¿Cómo la arcilla cambió mi vida? Se acabó. ¡Espérate! ¿Ahora ya grabaste todo con el cine? ¿Qué? ¿Ustedes se van a interesar en llevar lo que es el tratamiento? Es que nunca me ha gustado tener cosas en la cara. ¿Ah no? Pero bueno. Listo amigo. Todo sea por la belleza. No por la belleza. ¡Ahí está ahí! ¿Sí te pones? ¿No? ¿A ti no mueres bien suave y sedosa pelo? ¿Sedosa? ¿Sí suave? Me la comí. A ver, es que no me puedo ver. Déjame tomar una foto. Bueno amigos, ya me pusieron mi mascarilla de lodo. Y ya estamos enlodados, básicamente. Pero bueno, es un... Siento a gusto en la cara. Yo no me la quería poner porque... No sé, desde niño nunca me ha gustado... Pues que me pongan nada en la cara, pero... Pues sabe, ahora sí como que sí sentí a gusto, güey. No sé si... Vean allá qué pinches paisajes perrones hay. Está muy chido el paisaje aquí, amigos. Y... Estamos ahí ya nada más a ver los monos araña. Y a ver qué onda. Amigos, ahora venimos a un lugar que se llama... Reserva Ecológica de Nancy Yaga. ¿Qué es? No tengo ni la menor idea. Pero ahorita les iré platicando. Pues básicamente qué es. Yo pienso que debe ser como que hay... Animales y así. Dicen que también hay un restaurante. Entonces ahorita... Te vemos, amigos. Música. 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 Bueno, carnales. Aquí estamos ya en un pueblito que se llama... Tlavitapan. Música. 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 Es el lugar donde... Pues nació Agustín Lara Y bueno Chilpayatas hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse Activar las notificaciones para que no se pierdan Las próximas aventuras que se vienen Y ahí cabrón pinche perro Y bueno acepta los consejos que te doy Porque tu amigo el Oscar soy Yo no soy guapurita Y yo no soy criaturita Soy Chilpayate Soy Chilpayate Chilpayate Chilpayate